Hola mis amores, bienvenidos a su canal La Sansón de Yola. En el día de hoy les voy a hacer un pastel de leche condensada. Ingredientes, 7 huevos, 500 mililitros de leche, 400 gramos de leche condensada, 200 gramos de azúcar. En un sartén agregamos 7 cucharadas de agua y 200 gramos de azúcar. Dejamos hervir hasta que se forme el caramelo. Agregamos el caramelo al molde y lo esparcimos. Agregamos los huevos, los batimos, agregamos la leche condensada y la leche y mezclamos bien. Agregamos la leche condensada. Agregamos la mezcla en el molde. Agregamos agua en la pintadora que no tape todo el molde y luego metemos el molde. Ponemos la olla en la estufa durante 20 minutos. Agregamos el molde, lo dejamos enfriar y luego se desmolda. Recuerden suscribirse y dar manito arriba. Servimos y a disfrutar un delicioso pastel de leche condensada. Entren a mi canal para que sigan disfrutando de mis deliciosas recetas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!